Música Tenemos que ganar un agüevo eh Agüevo ¿Vas que es mi última idea? Estos ya han dos para ganar El agüevo es el punto de desplazamiento El gas está cerrando en tu posición Llega de golpe Llega de golpe Llega y tus KIA Tienes de reemplazarán Algún acción de punto de desplazamiento Deberían a la combate más rápida Hostiles desplazamiento en el área El objetivo principal es eliminar Todos los enemigos Atacke Llega de golpe Yo sé que esto es complicado Llega de golpe Ah, perro Llega de golpe 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 Tengo cajita de balos Tengo un cajita de balas Vamos al cárter Vamos al cárter Compramos aquí Harbord 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 business school Se pasó de verga, no le pego nada, güey Uy, me encontré No, padre Tienes que levantar la cajita de balas Servilleta Muchísima, madre Te voy a dejar esta arma, ven Siempre que... Cuando quise las mías Aquí está, aquí está, agarra esta Pero quita la otra Déjate la larga, la más larga Y... cámbiala otra vez Así, agárrala Cambia tu arma con triángulo Ah, mira Güeyes en la tienda Güeyes en la tienda Agarra la mierda Oh, que la verga Pero no la larga Aaaaah Baje uno Empuja, empuja, empuja Traigo el ataque, traigo el ataque Lo baje otra vez Entra el Andy, cambia de arma Aaaaah Ya baje otro Ya baje otro Estos Prendes Ni Prendes Cuando quieras rushear así Entrar a los grandes Agarra el más corto Márcalo, márcalo, márcalo Mio Bueno Ya cayó otro Ya son los tres otra vez Ya cayó otro Eso ese otro Es otro En el tren Ah, son otros equipos, otros equipos, sí. Acá está, acá está, acá está. Agota, agota, agota. Ah, son dos, güey. No te mueres a ti. Ah, dole verga. Güey, si se ve es que este puto ahí viene por mí, ¿verdad? De hecho, cuando nos maten, les apareces en el mapa. Se me va. Se me cierra, que no importa. Te digo, Andy, que cuando ustedes... Cuando nos vamos a las putazos, entra con el arma... el subfusil. La corte y para la corte. Ajá. En este caso es lo que yo te dejé. Ah, mira. Esto lo ha dado. Arma de guerra. Tres putas cajas, creo que sí. Se siguen mano en su madre aquí. Salte ya de ahí, Andy, vámonos con ellos. Sí. Avientate por una ventana. Aquí cae uno. Oye, aquí está otro. Oh, 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 ahí viene el puente ahí. Tres ochos. Verga, verga, verga. Enemies UAB activa. Clots ticked. Make your weight the target. Creo que vienen cruzando por el puente. Vienen cruzando por el puente debajo. No, no, está. Cayeron. Acaban de caer en el techo. Aquí están todos. Aquí hay otro. Aquí hay uno. Aquí. Aquí hay otro aquí. Aquí hay otro. Está un tiro esa puta. No, pero no. UAB está fuera de fuel. Enemies UAB. Enemies UAB. Enemies dropping into the AR. UAB está fuera de fuel. Terminando el puente. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya que muero. Pa, pa, pa. Me asiento a tu derecha, Andy. Ahí. Hacia fuera de cuentas, hacia fuera. A tu derecha. No wey. Siiii porque... Me puedes picar Sonny? Sonny? Ah ya te vi Bájate Ya, ya, ya Dame un guay aquí Tenemos una segunda oportunidad, Mikey count Hay un guay que esta del otro lado de ustedes, de nosotros, va cruzando Ah, esta el puto Joder! Está arriba, está arriba! ¡Está arriba jijímil! U panday! Estaron dos. Tenía uno atrás y otra de la del otro También... Ahí salieron los dos vergües El gas, está matando el gas, mu approximately Ya se quedo quiet Andy ¿Sabe quién le habló? ¿Quién sabe que está así? ¿O se le buvió? ¿Será que podrás revivir? ¿Será que podrás revivir? ¡No! 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 ¡En un barco! Es el barco. Bado del barco. El barco, ok. A ver sigramos. Un箱iso intensificó. ¿Como no? Carlos, f tensor? El bloque están tirando? ¡Muchamos! No saben qué pasó con Andy, ahora los apoyos. No hablan Cham shitty. Están roqueteando, están roqueteando Vayan a la derecha Vamos por izquierda, están bajando por acá Por verde Ok Acabo de encontrar un clúster ¿Dónde están? No, no, ya no lo vi, ya no lo vi, no lo vi más Uy, casi me mató Me voy para control Corrupto Control Están en contra todos, están peleando Sordiense, agarren la lupa mejor Ok, sexto Sí, tenemos el bounty Sí, tenemos el bounty No está la lupa No está la lupa Lo que dijimos No escucho Ok, estoy en cajas como quiero Vamos, vamos, ahí está Ahí está Ahí está Aquí tengo la tienda, ya lo completamos Veo No lo completamos, no lo completamos Ahí está El sistema está deshabilitado. El gas está cerrando. ¿Dónde está el marido? Aquí va, ahí va. ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? Aquí estoy, la tienda. ¿Dónde está el globo? Sí, corriendo sí. ¡Hola, verga! Ahí viene esta puta madre. Sí, 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 lo agarramos, sí, lo agarramos, sí, lo agarramos. Vergas. Vete a la verga al chile. ¿Dónde está un tiro? ¿Ya me lo llevé ese puto? Ya volé, ya volé, ya volé. Arriba el control. Algo payaso. Algo payaso. Algo payaso. Sí, algo payaso. Estoy cayendo al control. Algo payaso. Algo payaso. Algo payaso. ¿Dónde está? Algo payaso. Algo payaso. Algo payaso. Aguanta, aguanta, aguanta. Estoy listo. No. Vamos a subir, vamos a subir. Ya los vi, yo traigo arrastrado. Las güeyas están abajo de nosotros ya. Ali se va. Ahí está el otro enfrente aquí, aquí conmigo. Ahora sí. Cuartito. Aguanten, aguanten, aguanten. Vamos a cerrarlos. Ahorita van a salir estos güeyes. Aguas con los de prisión, eh. Voy para acá a mi lado ¿Quién se cae ya? Mueve, 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 para que no nos vean Ahí está, está listo ¡No! Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir Tiene que venir, tiene que venir ¡Ya voy a llover! ¡Está aquí! Mátamelo ¡Ya voy a llover! ¡Smash him! Necesito plaquearme, wey ¿Cuánto quedan? Cinco personas, somos tres, quedan dos ¡Uno, uno, uno! ¡Está cayendo uno! ¡Está cayendo uno! ¡Está en prisión! ¡Vamos a morir con el gas! ¡Vamos a morir, vamos a morir! ¡Buenísimo! Bueno, queda uno, queda uno Hay que hacerlo mierda ¡Plaquense, plaquense! Ya no traigo más placas, pero con esto... Estamos bien, ahí está abajo el J-O-O-O-O-O-O ¡Está muerado! ¡Si! ¡Protección! ¡Ah, se va a matar ese wey solo! ¡Si! ¡No, no, 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 no! ¡No está, wey! Acabo de comprar una más... ¡Pedame! ¡Qué andy, Sandy! ¡Qué coraje, güey! ¡Qué coraje, güey! ¡Qué coraje, güey! ¡Ya se murió la verga! ¡Cerrata! ¡Oh, güey! ¡Qué coraje, Andy! ¡Te sacó y la ganamos! ¡Mira, te he conocido en la última! ¡Muchas ganas! ¡Pero mira, ahí vas a aparecer! ¡Vos a la hicimos! ¡No, no salió! ¡Ya salió! ¡Ah, me mame, wey! ¡Les robé un chingo de kills! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ah, sí! ¡El daño no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como que todo está bien, pero como que algo no cuadra! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala verga, Simón, wey! ¡Dos kills! ¡No, ma! ¡Una, wey! ¡No, no me saqué, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso estuvo raro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues ya ven! ¡Dijimos la última y se armó! ¡Ya, sí, ya! ¡Abrele, raza! ¡GG's! ¡Órale, raza! ¡Ya está! ¡Abrele, raza!